Bravo ¿Qué pasa? Fácil es bajar, ¿eh? Ya La mago Está roto 2 ¿Está grabando? Sí Tú ya lo encontrarás, eres un youtuber Sí, 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 sí ¿Vas a poner el chile? Roto 2 ¿Eh? Claro, pondré algo Yo pondré tal que se marca No sé, ya veré ¿Me partes? A ver si me salgan en la cabeza ¿Me estás grabando? Sí 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 Sí